Bueno, muchísimas gracias a todos. Se acerca el instante en que vamos a conocer la evaluación del jurado, el puntaje del jurado. Acudiremos nuevamente a vos, hija querida, para saber qué dice también el público en todo el país. Y comenzamos entonces con Walter Jara, ¿no es así? Y el tema es Agustina Carlos Casares. Está atento, Walter. Muy bien, Jorge. Primero, felicitaciones chicos, bienvenidos a nuestra casa. Están en la final, no importa lo que pase, jugaron todos los partidos que ellos podían jugar. Y espero, bueno, disfrútenlo. Vamos a arrancar por Agustina. Fuerte tu video. Fueron las inundaciones. Muy buena la explicación previa. Arrancaste con una voz en off, que está buena. Tiraste fechas de inundaciones. La música le da un tono emotivo que es muy acorde también a los testimonios, así que está muy bien, tiene mucha coherencia. La calidad de las imágenes son muy buenas. Y el cierre, bueno, bien a tono con lo que hiciste, que es muy fuerte. La mujer diciendo, bueno, contando una historia que no era muy feliz. Pero me gustó mucho. Estaba muy bien logrado. Mi nota es un 9. Paloma, tu feedback, Agustina. Bueno, felicitaciones, Agustina. El video, sí, como dijo Walter, está muy bien editado y acompaña la temática con la música y las imágenes. Y creo que lo más interesante de tu video es cómo lo contaste desde lo colectivo y la participación de toda la comunidad. A mí también me gustó mucho. Mi nota es un 8. 9 y 8, 17. 17. ¿Qué dice Mariano? En principio, felicitarlos a todos. La verdad que los videos son excelentes. Tienen la calidad de estar en una final. Se ve que se han esforzado mucho. Y les agradezco en nombre del organismo por el compromiso que demostraron todos. Yendo a Agustina, en su video Volver a Vivir, la verdad que se notó una muy buena investigación de la historia. Y eso es trabajo. Tuviste muchísimas entrevistas a los vecinos, al intendente, entrevistas técnicas. Y lo que noté es que en las entrevistas vos llegabas al entrevistado y el entrevistado lograba comunicar. Así que ese es un mérito tuyo. Y bueno, la verdad que me encantó el video. Mi nota es un 9. 9, perfecto. Bueno, Joel, tu devolución. Y hoy tenés un arma interesante. Tenés un voto secreto. Así que te escuchamos. Una buena cara de misterioso, chicos. A ver si genera un poquito de intriga. Bueno, en primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes. Felicitarlos. Darles la bienvenida. Espero que estar acá en la Casa del Saneamiento los inspire y los lleve a seguir investigando, trabajando y produciendo contenidos en políticas públicas. Sobre todo en Aguizanimiento, como ya dije. Así que bueno, Agus. La devolución para vos. Me gustó mucho las imágenes de archivo que usaste. Me pareció que las ubicaste bien a lo largo del relato. Fue un video con muy buena dinámica. Y al ser un tema muy complicado, usaste un tono y un formato muy dramático que se sostuvo a lo largo de todo el video. Y uno estuvo bastante atento a lo largo del video. Así que bueno, mi nota la vas a saber dentro de un ratito y para la cámara, para que se rían un poco. Muy bueno. Rosana, vamos a recordar entonces que Agustina tiene... Tiene 26 puntos, pero falta el voto secreto de Joel. Muy bien. Entonces, Walter, con Martina, atención, Córdoba, ¿qué dices, amigo? Bueno, Martina, de la capital nacional del bife chorizo a punto. A punto, ¿eh? A punto. Bueno, Martina, arrancaron con te que hiciste, hicieron encuestas, le metieron un trabajo de investigación importante. La calidad del agua, le dieron un enfoque que está muy bueno. Buenas imágenes de Nottinger, que es importante que nos muestren cómo es su lugar. Nosotros a veces los conocemos del lado de un papel o de un expediente. Como forma diferente de entrevista, no eran cara a cara, sino que hacían una pregunta y después en otra parte contestaba el entrevistado. Usaron un recurso diferente, está muy bien, es válido. Lo mejoraron y dieron tips del cuidado del agua, que son muy importantes, que hay que resaltarlos todo el tiempo. Y en esa parte también lo mejoraron, porque antes no los ilustraban, simplemente los nombraban. Ahora cuando decían, por ejemplo, que había que cerrar la canilla de cuando nos cepillamos los dientes, ponían la imagen de la canilla y así con todos los ejemplos. Así que está muy bien. Mi nota es un ocho. Un ocho. Perfecto. Paloma, te escuchamos. Bueno, Martina, felicitaciones. Bien, se nota la mejoría del video desde las semifinales a la final. Es mucho más claro ahora y creo que le da más dinamismo de lo que venían trayendo. Las fotos de las obras acompañadas con las imágenes del lugar, que las preguntas esas que contaba Walter las hacían desde la infraestructura que tiene el municipio. Creo que lo más importante de lo que vos contaste es que lograron encontrar un método para analizar cuáles son las problemáticas del lugar, para poder después concluir con este informe audiovisual que hicieron. Así que me gustó mucho el video. Creo que podría haberse dado más dinámico para poder estar más a la altura del resto. Así que mi nota es un siete. Siete. Bueno, Mariano, te están viendo en todo Córdoba. No solo Martina, ¿eh? Tu evaluación y puntaje. Bueno, Martina, más allá de la presión de Córdoba, bueno, vos arrancaste la presentación diciendo que te gustaba la política y que te gustaba dedicarte a eso. Y la verdad que se coincide con el trabajo que hiciste, porque hiciste un trabajo de ir todo el tiempo hacia el entrevistado, de preguntar y de investigar. Y me pareció una buena idea. Y no solo eso, sino que también fuiste hacia la concientización con las imágenes explícitas, como decía Walter. Eso me pareció un buen recurso. Y, bueno, se notó que hubo mucho trabajo. Así que mi nota es un ocho. Ocho. Joel, ¿cómo viste el trabajo de Martina? Bueno, Martina, voy a destacar algunas cosas que son bastante parejas en todos los videos. La verdad que un nivel altísimo. La utilización de imágenes de archivo me pareció también muy buena. Los mapas y las panorámicas estuvieron muy bien utilizadas para entender un poco la georreferenciación de la obra. Eso me pareció muy bueno. Y creo que lo que aumentó bastante, y me pego también al comentario de mis colegas del jurado, que es tu propuesta de generar actividades de concientización. Genera en el video ideas de hacer cosas. Eso me parece que fue muy destacable. Y, bueno, un puntazo con el tema de la figura humana con las letras de Nottinger. Así que, bueno, el puntaje para... ¿Me das esta que viaja? El puntaje para vos es el siguiente. Muy bien, Joel. Muy bueno. Bueno, entonces, Martina... Se tiene 23 puntos, falta el voto secreto de Joel. Muy bien, Joel. Ahora sí, entonces, todo salta. Todo cafayate te está viendo, Walter. Bueno. Para escuchar tu evaluación, tu puntaje sobre Julieta. Mirá la sonrisa de Julieta. Sí, Juli. Estuvo bastante más serio hoy, igual. Tiene que estar tranquila. El video estuvo muy bien. Utilizaron el clásico recurso Problema Solución con la obra que hicimos. Excelente la música, bien del norte. Muy buenos testimonios, muy claros. Y hablan de enfermedades que se tramiten a través del agua. Es muy importante contar todo eso. Todos le fueron dando como un enfoque diferente. Cierre con agradecimiento. Es muy importante agradecer. A mí me gustó. Mi nota es un 8. ¡Ocho! Paloma, te está escuchando todo cafayate. Bueno, felicitarlos. El video a mí me gusta mucho. Me gusta cómo te hace ira hasta Salta. La música, las imágenes. Creo que es eso de la voz en off explicando la obra. Y las imágenes del lugar, desde lo cotidiano, hacen algo más ameno. Creo que en este video es donde más se ve que la importancia de la obra es que estaba regulada desde el Estado. Que por más que haya tenido agua potable de otra manera antes, lo que garantiza que el agua esté gestionada desde el Estado es que el agua es de calidad. Así que a mí me gustó mucho tu video. Mi nota es un 9. ¡Nueve! Y ahora, Mariano, ¿qué dice Mariano? Julieta, me encantó tu video. Lo que más remarco de tu video es que lo que hiciste, lo hiciste con alegría. Se notaba tu sonrisa y se te notaba con ganas de comunicar esa buena noticia. Y como decía Paloma, más allá de que antes tenían el agua, ahora el hecho de la llegada del Estado, vos lo remarcás como algo positivo. Explicaste la obra, las cuestiones técnicas las explicaste con imágenes. Eso me gustó. Y la musicalización, coincido con mis compañeros, fue excelente. Me hizo sentir que estaba ahí. Así que mi nota es un 8. Joel, tu feedback y tu voto secreto. Juli, me pareció muy bueno el uso de la música local. Te trasladaba muy rápido a Salta, como comentaron. Las entrevistas me parecieron muy bien enfocadas, generaban muy buena información. Había un docente, había gente del centro de salud. Y ahí mostraron muy bien los instrumentos que se utilizan para medir. Eso me pareció un recurso informativo muy bueno, porque hay mucha gente que no lo percibe, a menos que lo cuentes de esa manera. Me pareció sintético y claro. Así que vas a saber mi nota dentro de un ratito. Y mi señal para vos es esta. ¿Son 25? Son 25. Son 25, correcto. Bueno, atención San José, atención Entre Ríos, Janet. Le tocará entonces a Walter decirnos. ¿Saben una cosa, chicos? Que me resulta sumamente interesante. Y entiendo que al público también la evaluación. Yo diría el análisis, claro. Porque ustedes nos hacen ver el trabajo fenomenal que han hecho estos estudiantes. Realmente, sin ustedes, no sé, no tendría valor en el programa Walter. Así que ahora te largué toda la responsabilidad. Te vemos y te escuchamos. Bueno, gracias Jorge. Bueno, cada uno desde su punto de vista y de su distinta profesión le intenta poner lo que sabe. Yo soy un comunicador, así que voy más por la parte técnica. Janet, en principio antes del video hablaste excelente. Eso es muy importante. Porque vos podés hacer el mejor trabajo, pero si no lo sabés defender, la nota no va a ser tan buena. Muy bueno como arranca. Es como un estudio, un noticiero. Te metiste en el rol de periodista pero 100% y te salió muy bien. La música en el video le da un tono motivador que está bien arriba y te tiene atento todo el tiempo. En cuanto a la calidad técnica, muy buenas tomas. La verdad que se veía muy bien. Y algo muy importante, siempre cambiaron el video. O sea que trabajaron un montón. A mí me encantó. Mi nota es un 9. ¡Nueve! Bueno, Palo, la parte del río Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, te está escuchando. Bueno, Janet, sí, lo más destacable es eso. Que se nota cómo han trabajado instancia a instancia. Y lo que ustedes se van a llevar es eso, no haberse quedado conforme con lo que ya habían tenido. Con el derecho adquirido que era la obra, sino con ir más allá. Porque ese es otro aspecto de la obra, es el cuidarla, el mantenerla, además de reclamar más y más obras. Las entrevistas fueron muy claras y creo que eso es lo más destacable, digamos, la comunicación. Y no de su noche. Mariano, ¿qué dices, amigo mío? Janet, bueno, me gustó cómo lo presentaste en el formato periodístico que te pusiste enfrente de la cámara. Y lo explicaste muy bien. Creo que el video cumplía con la información técnica necesaria. Hablaste muy bien de la importancia de la obra pública. Y a mí me gustaba que vos hacías un antes y un después en todos los entrevistados. Les preguntabas, bueno, ¿en qué mejoró? ¿Por qué la llegada del Estado te benefició? Y los vecinos se abrieron y te hablaron de la salud, de la economía y todas las cosas que engloban la llegada de la obra pública, además del trabajo que genera y la calidad de vida. Aparte, tuviste un video nuevo en cada una de las etapas. Y eso, como mencionaban mis compañeros, demuestra también un trabajo de que nunca te conformaste. Y, bueno, la verdad felicito esa actitud. Mi nota es un 9. Muchas gracias. Joel, tu voto enigmático del día. El voto enigmático es. Bueno, primero me pareció excelente tu postura, tanto fuera de cámara, digamos, fuera del video, como acá en el estudio. Muy decidida, muy convencida de lo que decís. Y, como bien te lo dijeron, eso predispone distinto al que está mirando, al que está percibiendo la información que vos contás. Para vos y para todo el equipo, una excelente producción. La cámara y los planos fueron excelentes. Me pareció genial. Y, bueno, todo se redondeó cuando dijiste que acá en Instancia hicieron un video nuevo para demostrar que podía ir más. Eso creo que manifiesta bastante el espíritu que tenés vos y todo tu equipo, que hay que felicitarlo. Así que, para mí, la nota es un... Pero hasta ahora son 26 puntos. 26 para Janet. Le contamos a la gente de todo el país qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos buscando el gran campeón de este concurso, intitulado Más Cerca de tu Historia. Está en juego esta moto que está detrás mío, con casco, ya saben. Además, para el ganador, un televisor de 42 pulgadas, Smart. Y para la escuela también, otro televisor. Pero el Martín Fierro, hay muchos libros. Entonces... Además, estamos en la casa donde nació esta idea, donde nació este programa. Así que, doble placer. Atención entre rianos, atención ahora desde la localidad de Crespo. Es Malena la que espera, ansiosa como toda la localidad, el comentario, el análisis, el punto de vista de Walter Jara. Muy bien, Male. A ver, vamos a arrancar por el título. Cuando decimos tecnología, con lo último que lo podemos relacionar es con agua o con cloacas. Vos elegiste una obra que se relaciona con la tecnología. Así que, por ese lado, una muy buena elección, porque es difícil encontrar ese tipo de obras. Y, de hecho, el título se llama Tecnologías y condiciones dignas. Estuvo excelente la explicación. Lo que pasó, capaz que te noté un poco sola en el video. Faltó algún testimonio o participación de algún compañero, pero a mí me gustó mucho. Mi nota es un 8. 8. Palo, ahora te escucha la parte del río Paraná, de la provincia de Entre Ríos. Así que, te escuchamos. Bueno, Malena, el video, para mí, de los que vimos durante toda la temporada, es el que tiene una estética más pura, más clara, desde el principio al fin. Si bien coincido con Walter, está contado desde primera persona, eso hace que vos puedas mostrar como tu curiosidad científica, de cómo la obra se desarrolla en todas las instancias técnicas que tiene. En ese aspecto es clarísimo y da también una pauta para la concientización. Pero sí, me hubiese gustado, digamos, algo más participativo de la comunidad, más allá de las imágenes que mostraste del lugar. Igualmente, por lo que te dije, mi nota es un 9. 9. Mariano, voy a cambiar. En vez de decir evaluación, análisis, mirá cómo se sonríe. Tu comentario sobre el video. Atención, Mariano. Bueno, mirá, Malena, yo creo que más allá del video, y me parece que te van a dar trabajo, porque fue, de todos los videos, fue el que estuvo mejor explicado a nivel técnico. La verdad que, bueno, te volcaste por completo a lo técnico, y esa es un poco la crítica que te está haciendo el jurado hasta ahora, pero hay que remarcar que lo técnico te sobresale. Y bueno, me parece que tu video estaba perfecto, necesitaba un minuto más y medio como para poder ampliar otras ramas y también hacerlo completo. Pero la verdad que me gustó mucho, y te hago la misma crítica que te hicieron mis compañeros. Mi nota es un 8. 8. Bueno, Malena, comentario similar al que le hice a Janet. Me parece que tuviste una gran postura frente a la Cámara, y también lo explicaste aquí en el piso muy bien. Por otro lado, me pareció muy innovador y muy claro, los recursos informativos que ya te explicaron hablaron de la obra, también hablaron de la ciudad, también hablaron del funcionamiento de la municipalidad. Me pareció como que estuvo muy bien hilvanada la idea de cómo articulan estos tres elementos a la hora de llevar adelante una política pública, eso lo destaco por sobre todas las cosas. Utilizaste unos recursos tecnológicos de imágenes muy buenos, el Google Earth estuvo muy bueno, así que no sé si lo hiciste vos o también parte de tu equipo, pero bueno, felicitaciones. Así que, bueno, nada, casi se me escapa la nota. Menos mal que estoy concentrado. La nota para vos es un signo. 25 puntos para Malena hasta ahora. Hasta ahora. Y es el turno de saber qué ha pasado con el video de Alejandro. Atención, sanjuaninos. Walter, lo voy a cambiar. Su impresión, su valoración, qué destaca, qué puntaje pone Walter Hara. Bien, Alejandro, tipo serio. Vamos de nuevo con la parodia, me tocó también verla en la semifinal. A ver, no lo había visto acá como recurso en otro video. Y el antes, después, problema, solución está muy bien marcado. Un mal se encuentra presente. La voz en office que te va relatando toda la historia. Muy bien pensado el guión. Muy atrapante. El noticiero, le dijeron hasta el nombre al noticiero que se llama Con la Gente. Vuelven, arranca el noticiero contando, digamos, algo malo. Retroceden en el tiempo y cuentan cómo están las cosas hoy en día. Mira, no tengo mucho para decir. Además, justamente eligieron otro programa que es el Agua Más Trabajo. Y hablan de las cooperativas y del cooperativismo que es muy fuerte en el interior. La verdad que para mí es destacado, excelente. Un 10. 10. 10. El primer 10 de esta cena. Palo, te escucha a la ciudad de Oasis de San Juan. San Juan es hermoso. Hermoso. Felicitarte, Alejandro. El video es clarísimo y tiene un poco de todo lo que vimos durante todos los videos. Ficción, noticiero, entrevistas. Más allá de lo que te destacó ya, Walter, yo quisiera destacarte cómo podés contar claramente desde la visión de un joven con la parodia, que puede ser algo interpretado por un joven también, como de una manera más cotidiana. Incluiste los trabajadores. Este programa, además de generar la obra y cambiarle la calidad de vida a la gente, da trabajo. Por eso mi nota es la máxima para mí es un 10. 10. 10. Uh, 20. Segundo 10. Mariano, tu visión. Bueno, Alejandro, la verdad que coincido con mis compañeros. Es un trabajo genial. El recurso que usaste de la parodia fue algo innovador para buscar transmitir algo que querías contar. Y después cuando te devolvieron la palabra después del video, vos dijiste que el agua es la necesidad básica más primordial de todas. Me parece que eso es un concepto que bajaste muy claro en el video. Fue un video muy entretenido, con muchísima producción, se notaba en las imágenes. Y sobre el final del video, las noteras exigían que esto estaba todo muy lindo, pero querías seguir avanzando hacia el resto de la provincia. Así que eso también pone la vara bien alta para los próximos años de seguir avanzando con la obra pública. Y la verdad que te felicito mucho. Mi nota es un 10. Uh, puntaje perfecto hasta acá. ¡10! Yo es tu último voto secreto del día. Alejandro Escobar, guardia. Sos un tipo profesional y estás siempre muy concentrado, pero yo te voy a hacer reír. A fin de cuentas te voy a hacer reír. Hincha del santo sanjuanino. Excelente, excelente. La presentación, tu postura frente al micrófono, frente a la cámara, el uso de la ficción, el problema-solución, todo lo que acá dicen los chicos. El uso del recurso periodístico, el uso de la ficción, el uso de mostrar la ciudad como es después de una solución de este estilo. Así que, nada, me deshago en halagos y, bueno, varios signitos de estos. Bueno, 30 puntos, puntaje ideal hasta el momento. Hay que aclararle, hija mía, al público de todo el país que estos videos fueron realizados, editados, creados, con la pasión, el sentimiento y la inteligencia. Por ellos, nada tuvo que ver la productora, nuestra productora. De manera que, la valoración que hacemos todos, y seguramente ustedes, en sus localidades, en toda la República Argentina, es maravillosa. Hacemos una pausa, nada más. ¡Viva la vida! Supercemento Motocicleto ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Motocicletas Brava donará dos motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de Elemento Vital y más cerca de tu historia. Motocicletas Brava Gran Hotel Fontainebleau, sobre la avenida Costanera de San Clemente del Tuyú. Servicios de excelencia para disfrutar de una estadía única. Nueva pileta climatizada, snack bar, restaurante, spa, la mejor atención, abierto todo el año. Nuevo Hotel Fontainebleau. Marisa, fábrica de pastas, restaurante, parrilla, comida para llevar, los platos más deliciosos, la mejor atención y calidad. Sabores únicos. Marisa lo espera en Chiosa y de la reducción. San Bernardo, partido de la costa. En San Bernardo, Hostal del Sol, resort y spa. Confitería y restaurante, habitaciones y departamentos con los mejores servicios. Solarium y spa. Kids Club, pileta climatizada para niños y adultos. A 50 metros del mar, Hostal del Sol, resort y spa.